con mi roomie amiga strike 2 segunda vez que nos vamos a jugar juntas pero creo que ya hemos crecido no? si ya es una adultez ya no se hace cuanto fue que vivimos juntas? 2017 hasta cuando yo tenía 17 años yo tenía 20 en un nuevo hogar que claramente no está terminado ojo como que recién lo conozco por primera vez la vi fue la encargada de buscar todo y yo lo vi por teléfono y después de dos meses me estoy mudando de la nada así que todo es muy raro bueno aquí estamos no hablen nada indebido no hablen nada indebido mujeres ahí están nuestras mamis esta es nuestra sala cuéntenos que se siente que sus hijas se vuelven a mover juntas un poquito preocupadas realmente nuevamente esta es nuestra sala esta es nuestra sala que está super cool la pueden ver esta es nuestra cocina que ya la vamos a ir arreglando poco a poco pero tiene todo está equipada por aquí tenemos esta super terraza enorme muchísimo espacio para aprovechar muchísimo como nos gusta para poder hacer nuestro contenido nuestras actividades cotidianas este de aquí es mi cuarto ahí está pueden ver mis maletas y este el cuarto de la roomie que ya se adelantó un poco lo que queremos es un consejo para y andamos midiendo con la wincha porque queremos hacer algo espectacular con esta terraza hasta acá yo creo ¿no? ¿hasta dónde? o sea y 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